Andrés, patrón de Vitoria y San Alejandro, patrón de los camioneros que hayan puesto un email a San Pedro para que se poste bien, porque en el primer día pasado por algo nos quedaría como mal. En fin, que sí, que no va a pasar nada, que no, que en absoluto. Bueno, pues vamos a empezar y empieza, empieza Aragón. Aragón, ¿qué nos está poniendo con Vicente? Sí, claro, pues pues vamos a empezar, vamos a empezar ya con la primera de las potencias y la verdad es que vamos a escuchar todas las que hay. Empieza Ramón, después de Navarra Roja, Cataluña, Esquimatura y Alibus. No hay nada más que decir.